Hola, buenos días, soy la doctora Nadia Vallarte, soy pediatra y soy asesora de lactancia materna. ¿Qué beneficios tiene la lactancia? La mamá tiene menos riesgo de padecer osteoporosis, tiene menos riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario a futuro, tiene además menos riesgo de padecer depresión postparto y te ayuda a recuperar tu peso previo mucho más rápido que si no das lactancia. Pues además de que la lactancia te va a ahorrar muchos pesos también, es una medida económica, es el mejor alimento, así tú compras la mejor fórmula o la más cara del mercado jamás, jamás será mejor que la lactancia materna. Gracias. Gracias.